Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados, Sagitario. Y no me creáis a mí, creed a los ángeles y arcángeles, a lo que pueden hacer para que tu persona piense en ti, para que se comprometa contigo, para encontrar un amor verdadero. Llevad sus amuletos. Tenemos ya el de San Rafael, el siguiente es el cubo de Metatrón con todos sus poderes. ¿Os imagináis lo que es capaz de hacer? Yo a veces, amigos, me los pongo en mi propio pecho y hablo del sentimiento del corazón. Los llevo en mi cartera, amigos, y en mi mesita de noche también. Ya lo sabéis, miembros nivel magia. Y ahora vamos a empezar. Sagitario, ¿qué nos espera para ti? ¿Qué quieren decirte a tus guías? ¿Hay alguien en tu vida, Sagitario? ¿En el amor, tu destino, tu trabajo? ¿Qué va a pasar? Vamos a descubrirlo, amigos. Con mi baraja de mensajes sabremos qué nos quiere decir esta persona. Su confesión más secreta. Puede que habléis, otros seáis amantes. Tu primer amor, Sagitario, tu pareja. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué ocurrirá, qué siente y cómo podéis manifestar. Y ya estoy, amigos, de lleno en la baraja, en su extensión. Las plantillas están hechas. Habrá otra especial para algunas que hablen de sueños que estarán aquí. Sagitario, habrá muchas novedades. Quiero recordaros que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas iniciales. Habrá un mensaje secreto. Desde el día 18 con Aries algo ocurrió distinto. Sagitario, ¿qué nos quiere decir tu persona? Dejamos que nuestros días nos ayuden. Sagitario en el amor. Tengo los ojos cerrados, amigos. Ahora sí los abro. ¿Qué nos quieren decir? Atentamente, amigos. Hay alguien que tiene atención sobre ti. Jesús, fe y un pacto de amor álmico. Seis de copas, vidas pasadas, sol en escorpio. Tengo ganas de volver a mi casa con mi esposa o con mi esposo. Jesús te da fe. Amigos, en esta lectura, Sagitario, yo también lo voy a hacer. Jesús, gracias por darme iluminación y gracias por darme las cosas bonitas que tengo en mi vida. Vosotros también vais a repetir esta frase. Y Jesús y la fe se quedan aquí. Decidme si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Madre, algunos lo sois, o padre. Veamos este pacto, Sagitario. Saquemos vuestro número de la semana, que nos darán nuestros ángeles, arcángeles. Por favor, San Rafael. Lleva un poco más de una semana con mucha influencia. Sagitario. Este número para Sagitario en el amor. Sagitario. Ángeles, arcángeles. Miguel, Gabriel. ¿Qué número es para Sagitario? Amigos, quiero mostraros algo. ¿Cómo lo he sacado? Ahí no lo podía ver. Yo marqué este número porque podría dar lugar a ser un 6, un 9. Pero yo lo he sacado así. Para ti son dos cifras esta semana, Sagitario. El 9, ¿lo ves? Tres bendiciones llegan a tu vida. Tienes a la Santísima Trinidad. A Cristo contigo, Jesús. Y yo, o mis guías, me han hecho mostrarlo así. El 6. Los enamorados. Géminis. Arcángel San Rafael. Amigos, este es el mensaje. A la inversa está San Gabriel. Dos arcángeles maravillosos que os acompañan. ¿Qué vais a hacer a partir de ahora, Sagitario? Nos van a decir mucho más. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like. Y comenzamos justo en el minuto 6. El 9 es el 9 de copas. Piscis en la luna. ¿Quién te ama? Sagitario. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, Sagitario. ¿Qué nos querrán decir ángeles y arcángeles, Sagitario? Ya está todo dicho, en realidad. Teníamos, amigos, mirad esto. Esto es diferente. El 6 de copas, ¿recordáis? Con la P, pacto de amor. Hay un 11-11. Hay otro mensaje secreto dentro de este mensaje. Amigos, Sagitario. Vas a estar con esta persona, si estás aquí. Y cuando os digo, amigos, agradecer, escribir en comentarios, poned ese like. A mí me ayudáis también a tener más barajas, las extensiones que pueda dar estos mensajes. Crear esto con ayuda de ellos y de vosotros, Sagitario. ¿Qué más? Sagitario, eres fuego puro en una semana especial. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana, guías, arcángeles, San Rafael, Sagitario. Amigos, San Rafael y San Gabriel nos dicen, Sagitario, continúa que vas a abrir un as de copas con alguien. Y esa persona te quiere, y mucho, Sagitario. ¿Qué le depara Sagitario? Es una semana de fe y de creencia. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario? Ángeles, arcángeles, San Rafael, Zadquiel. Mostradnos la luz, intimidad. Vas a pasar días, muy apasionados con alguien, y muchas veces no hablaréis, sino os sentiréis. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario? El cáncer, San Rafael, San Gabriel, gracias. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? Exploración, voy a sacar una carta intuitivamente. Hay una mujer como tú, Sagitario, podéis ser grandes buceadores, o tu persona, gustándoos el mar, como estés de copas. Y tú, Sagitario, buscas un camino para estar con él o con ella. Te esperas, sí. No simplemente veo una ducha o una habitación. Veo, Sagitario, que os encendéis mutuamente, aunque estéis sentados en unas tumbonas, o puede ser en una playa, en un trabajo, no importa, Sagitario. ¿Qué haces tú todo el tiempo? Pensar en su pecho, en su corazón. Yo os he dicho, Sagitario, esto no es sensual, es romántico. Yo sé que nosotros creamos, nos enamoramos a través de nuestro cerebro. Pero este pecho, amigos, significa desde hace tantos miles de años que sentimos amor. ¿Qué más, Sagitario, para vosotros? ¿Qué le depara el Sagitario? En el amor. En esta semana, ¿qué debéis hacer? Sagitario, guías espirituales, mostrándonos el camino, trabajar. Sagitario, tu cuatro de bastos. Hay un mensaje claro de ellos. Tres de Pentáculos, Capricornio. El fuego y el agua están aquí. Mirad estas dos cartas. Si vosotros buscáis el tres de Pentáculos, veréis una columna con una estrella de Salomón. Todos tus elementos y tu espíritu se encuentran en paz. El agua y el fuego también. Ni uno apaga al otro, ni tampoco enciende el agua. Amigos, eso significa que los elementos pueden convivir. Una persona te mira, Sagitario, lo hace y algunos sois compañeros de trabajo. Con el tres de Pentáculos hay tres personas que trabajan juntas. O tú sabes manejar bien, entiendes el negocio oficio de tu persona. Si te encuentras en un trabajo o estás en Internet, tu persona te ve brillar. Y los guías tienen para ti esto, Sagitario. También hablan de mí, amigos. Mi sol está ahí. Cuatro de bastos. Aries, Júpiter y Venus de tu vinculación con esta persona. De lo que vendrá a tu vida si tú les escuchas. Ten paciencia, trabaja y ahorra dinero. Sagitario, sigo diciéndote que durante este verano llegará algo espléndido y puede que lo necesitas para algo que tú quieres mucho. Celebración para ti. Si sigues así y tú crees. Una semana de creencias, como os digo, y de fe. Fe en Jesús, en Dios y el tres de Pentáculos está en una catedral. Alguien está tallando. Partes, amigos. Y eres tú, Sagitario. Lo estás haciendo bien. Vamos a colocar el cuatro de bastos. Más equilibrio para tu vida de aquí en adelante con tu trabajo. El 11-11 es más que tener fe. Cuando vosotros os amasteis en otras vidas, el pacto álmico que hicisteis, cuando os conocisteis aquí en la Tierra, amigos, hubo una explosión. Sagitario, no se puede evitar esta atracción o estar uno en los brazos del otro con el as de copas, cáncer, piscis y escorpio. Lo que quieran decir tú a tus guías, primero que te enfoques en el trabajo, por supuesto, en los cambios de vida que tengas que hacer, que ellos ya te llevarán al as de copas. Con esta persona hay futuro, amigos. El 11-11. ¿Cuántos veis esta señal? No la mando yo, sino nuestros guías. Vamos a colocar aquí todos los signos de agua. ¿Y qué más? Nos quiero confesar con estas secuencias esta noche. Sagitario, ¿qué es lo que siente? Y quiere decirnos esta persona esta noche para ti. ¿Qué es lo que siente, guías? Iluminadnos, niño interior, ¿alguien tiene que sanar? Sagitario, comunicación, casa 7. Y he de dejar esta carta ya que nos habla del 11-11. ¿Vais a hacer meditaciones, Sagitario, con el chakra del tercer ojo? Hay que abrir esta intuición, visión. 11-11, sí, lo veo. 2-2-3-3-6-3-3-3-3. ¿Lo estás viendo como yo? Creo que el universo me está mandando una señal sobre ti, entonces sigue la amor. Comunicación, te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado o bloqueada. ¿Habéis bloqueado a esta persona, Sagitario? No lo hagáis. Niño interior, arrastro el dolor de mi infancia o de la adolescencia o de parejas proyectándolo en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Magnetismo, tu rey de bastos, Leo, me vuelves loco. Tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo, fuego puro. Casa 7. ¿Quiénes tenéis a Libra en vuestra carta? El matrimonio, la pareja, la convivencia, astrológicamente, con Venus. ¿Alguien aquí me puede decir ahora en comentarios si es esto lo que sentisteis? Recuerdo el primer momento en que te vi. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche y estuve pensando en ti todos los días siguientes. ¿Quiénes sois esta persona, Sagitario? Libra aquí con esta casa 7, Leo en el Rey de Bastos y ¿qué más? ¿Con qué nos sorprende tu persona o tus guías también, los dos? Sagitario. Veamos. ¿Qué le depara el Sagitario en el amor? En esta semana Sagitario. ¿Qué le depara el Sagitario en el amor? en esta semana? Sagitario. Tenemos aquí, como veis, varias cartas. Sagitario. de nuevo, tenemos el acecopas. Si se repite alguna carta he de dejarlas, amigos. El 5 de Bastos. Yo siento varias cosas aquí. Sí, ya sabéis que pueden ser celos, pero algo más. Alguien compite contigo, Sagitario. Puede ser en tu trabajo. Veamos. Te vas a llevar el amor contigo. Estas dos cartas son lo primero que salen. Y vas a evitar, Sagitario, con el 5 de Bastos, que es Leo, Marte y Saturno, conflictos con las personas. Pueden ser clientes, jefes, con tu pareja también. ¿No lo ves? Que si nosotros mezclamos diferentes elementos, esto estalla y no lo estamos buscando. Sagitario, ¿quién hay en tu trabajo que compita contigo? Hay algunas personas que compiten. Está bien. ¿Lo hacemos deportivamente? También para obtener un trabajo, mientras que sea juego limpio. Sagitario, vas a ganar. El acecopas es tuyo. La eternidad. Sagitario, todo aquello que tengáis que hacer, Sagitario, en cuestión de estudios, de negocios, no con una persona. Yo no hablo de competir entre parejas. Estará bien, Sagitario. Lo hacen las empresas, negocios. Juego limpio, recordadlo. Sagitario, ¿qué le dé para Sagitario en el amor? En esta semana, de marzo y próximos tres meses, guías espirituales, San Rafael, San Gabriel, iluminadnos para Sagitario. ¿Qué le dé para Sagitario en el amor? En esta semana, si nos sale alguna carta, las tomaremos, amigos. ¿Qué le depara Sagitario? Alguien Sagitario en algún momento dijo, ahora no estoy preparado o preparada y te ha dejado. Parecen un banquillo y tenemos el as de copas, repitiéndose dos veces. Me arrepiento de no haberlo hecho antes, de que tú me sirvieses todo el amor del mundo y yo no lo viese. Cuatro de copas es cáncer. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana, Sagitario, tenemos aquí varias cartas de nuevo. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana de marzo, Sagitario y próximos tres meses, guías espirituales, Arcángel San Rafael, San Gabriel, iluminadnos. ¿Qué más hay? Si ya nos sale alguna carta, amigos, lo que haremos es extenderlas. Sagitario, ¿qué más hay para vosotros? Amigos, hay una fuerte energía. ¿Qué le depara Sagitario? Tenemos aquí el seis de espadas. Vas a subirte de nuevo a una vida. Sagitario, puede que te desplaces a otro lugar, casa, país. Algunos, si estáis separados o divorciados. Habéis tenido terribles penas con el seis de espadas. La vida está continuando para ti. Deja que las aguas, amigos, te arrastren a tu nueva vida y amor con el as de copas y el seis de espadas una carta hermosísima. Acuario, con el sol en Tiferet, número seis. ¿Alguien te lleva? Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en esta semana? Vamos a extender las cartas, amigos. Sagitario, vamos a sacarlas ya intuitivamente. ¿Qué más hay? Guías espirituales para Sagitario. Alumbradnos. La Emperatriz, Sagitario. Mirad, tenemos todo el tarot aquí. El as de copas, la Emperatriz. Así te ve tu persona. Mucho éxito en tu trabajo, Sagitario. Y en el amor también. Espléndido. No necesitamos mucho más. Intuitivamente, vamos a sacar dos cartas. Sagitario, la Emperatriz da luz a esta relación. ¿Qué le depara Sagitario? Hoy nuestros ángeles San Rafael nos están llevando muy bien por este viaje de la vida. ¿Qué le depara Sagitario? Alguien no duerme bien y eres tú. ¿Qué te preocupa Sagitario? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué le depara Sagitario? Una carta más para vosotros para vosotros. Sagitario, quieren que duermas bien. Hay fuerza en ti y en la persona que tú amas. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario? Extendemos las cartas y vamos a sacar una intuitivamente. Sagitario, ¿cuál es para ti? Conviértete en esta reina de Pentáculos, amigos. Tenemos la luna a alguien que está en oculto, Sagitario, que viene a por ti. Mirad, la reina de Pentáculos y la Emperatriz son tan parecidas el nueve de bastos. Eres tú. Tu persona puede encontrarse también o haber tenido problemas en el pasado o con otras personas, parejas. Yo quiero, Sagitario, que cuando tú te vayas a dormir no pienses tanto en los problemas. Deja que tu fuerza te acompañe, igual que estos bastos. Una magia alrededor. La reina de Pentáculos me encanta, amigos, porque eres tú, Sagitario. No es una casualidad. Capricornio y Sagitario es esta reina, no solo la tierra. Vas a hacer un viaje con esta persona y Sagitario, cuánto te gustan los animales, la naturaleza. Subiate a la vida de tu persona como te dice el seis de espadas, Acuario, que vas a encontrarte con alguien o ya lo has hecho eternamente. Aquí estás tú también, en la reina de Pentáculos algo se oculta. El carro cáncer número siete, Arcano Mayor voy a por ti. ¿Qué crees que he hecho? El hace copas, Cáncer, Pisces y Escorpio. Yo muerdo eternamente de nuestra vida y del destino que tenemos. ¿No lo ves? Aquí en mi cabeza es posible enamorarme si tus recuerdos van a otra vida y yo los pienso. la Emperatriz eres tú Sagitario más que esa reina incluso. Número tres, Arcano Mayor Libra Tauro puede ser un embarazo, una relación muy bonita para ti y cómo te ve tu persona con mucha dulzura en estas dos cartas amigos. un cabello muy bonito puede que sea largo otros lo tendréis castaño, moreno o con canas ¿qué importa? A la Emperatriz se la ama y Sagitario pon unas flores en tu salón como hace la Emperatriz. Yo riego tu vida a cambio de sangre amigos. Sagitario la Emperatriz con unas de copas y algo oculto. Algunos habéis sido amantes Sagitario o tenéis un amor escondido la Luna una carta bellísima de creatividad y algunos que trabajaréis por la noche ¿qué hay de nuevo? Esta carta de la Luna es distinta tenemos la Luna con un seis de espadas la Luna que casi brilla como exactamente como si fuera el Sol amigos no una Luna real hay una barca hay una persona que tiene que cruzar otro destino Sagitario vas a ser mucho más lúcido pensarlo bien y no irás solo en este viaje de la Luna hay un caballero de copas tienes aquí un ciervo un lobo y un caballo representan diferentes aspectos de tu vida ¿quién eres tú Sagitario? nos han dicho en las cartas de la Luna que tenemos que pasar estas escaleras puede ser el ego pueden ser recuerdos reprimidos puede ser el subconsciente que tenemos que alcanzar unas montañas de sabiduría no creáis que hay una lucha hay algo diferente aquí lo que yo siento es que tenéis espíritus protectores en la carta de la Luna de que el Sol está influyendo con el número 6 y de que hay una persona que sí tiene poderes psíquicos y que cuando se va a la cama Sagitario también piensa en ti el caballero de copas Acuario y Piscis ¿lo ves? Sagitario que también tiene que coger este caballo que está aquí e ir a través de uno de estos cauces de los ríos para llegar hasta ti Sagitario no solo recibirás mensajes o vas a tener una relación con alguien con intensidad ya lo veíamos la carta de la Luna el 11 a 11 no es eso sino que yo veo algo más el caballo Sagitario enciende una vela blanca en esta próxima luna nueva no llena y pon una semilla de lo que tú quieres la luna es Piscis Neptuno no os perdáis la vida tiene que seguir hacia adelante algunos vais a cambiarla por completo Sagitario con esta luna tenéis este poder mágico y esta persona también se contacta contigo a través de la noche me encantan los ciervos poder sabiduría nuestro espíritu instintos más salvajes y el caballo puede que algunos hayáis visto algún tipo de animal como estos en un sueño o en la vida real Sagitario decídmelo ¿quién es esta persona para ti Sagitario? activa la campanita suscribíos poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas y que así sea en esta carta profunda de la luna hay mucho más Sagitario yo no encuentro pérdidas puede haber insomnio eso sí yo encuentro lucidez creatividad magia belleza muchas estrellas lluvia de estrellas mirad cuando es la próxima lluvia de estrellas Sagitario gracias ángeles y arcángeles amigos y es bellísimo cuando estamos bajo la luz de la luna o de noche pensamos en los poemas y cartas más románticos que hay estos tres animales son tus tóptems espirituales y van a ayudarte y los animales también se encuentran aquí en esta reina y en la emperatriz podrías seguir durante bastante tiempo con esta lectura Sagitario gracias y que así sea amigos feliz marzo